Música Esta semana continuamos con la fase de disputa, la melé. Hoy veremos las distintas infracciones que puede producirse en esta fase que suele darnos mucho trabajo a los árbitros. La infracción que más se produce durante la secuencia de entradas es cuando un equipo empuja antes de tiempo. El árbitro hará este gesto. Y sancionará con puntapiés franco. ¡Sip! ¡Quieto! Blanco, os empujáis antes de tiempo. Estáis empujando, hay que aguantar la presión. Otra infracción bastante habitual es cuando un jugador derrumba la melé por un mal agarre. El árbitro hará la siguiente señal. Y sancionará con puntapié de caña. En la fase de la melé, nuestra máxima como árbitro es la seguridad de los jugadores. Por eso es muy importante que los jugadores empujen recto. Cuando hay un empuje hacia arriba, el árbitro hará sonar su silbato inmediatamente, sancionando por empuje hacia arriba. Golpe, empuje hacia arriba. Número tres, empújase hacia arriba. Tres blanco, empújase hacia arriba. La tercera línea dentro de la melé está más libre y solo tiene un agarre. Por eso en ocasiones se desprenden antes que finaliza la melé y es otra infracción bastante habitual. De nuevo en la fase estática de melé aparecen líneas de fuera de juego. Los no participantes deberán estar a cinco metros del pie del último jugador de la melé.